Ya vamos a hacer el check-in en AirAsia Ya está la maris formada, ya me ganó y vamos a ver qué tal está este check-in AirAsia AirAsia Con tu papelito, ¿verdad? Esos que estaban adentro de nosotros eran unos paisas Traían pasaporte de México Sí, ¿dónde es la sala? ¿Dónde es la sala? Eso es todo, te dan un tiquetito así Y eso es todo ¡Vámonos! Hola, seguidores de Tips and Travel, Tarrat Y muy, muy fácil el check-in con AirAsia Super fácil, aparte que no documentamos el equipaje Todavía fue más fácil, muy rápido Y pues ya ahorita nos vamos a meter Para esperar el vuelo que sale en un par de horas Bueno, saludos desde Singapur Ya vamos a pasar la línea de seguridad Para nuestra salida en AirAsia Hacia Bangkok Aquí ¡Puede Lascón por Syndes de Cuba! ¡A mi aburreault! ¡De qué다가 se harme en internet! ¡P VäюrLE! ¡A mi aburreuges! ¡Campus de la derecha! ¡Gras ya pasamos la security es el pasaporte de la Maris este es mi pasaporte si la libramos salimos sin que nos lleven al bote y nos condenen de muerte como decían en un papelito porque no traficamos droga porque siempre buscamos la idea que sea del país porque es un poco más más nacional estamos a las maquinitas en el kiosco donde haces tu chiquillo chiquillo y y y